Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti y no soltarte Eres tan embriagante, eres tú Eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente marcarme tus labios, tus besos Estar aquí en otro momento, eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú